Llegando a Punta Arenas Bien, aquí estamos Revival y Día Acá, recién llegado a Punta Arenas ¡Wiii! 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 Bueno, empezamos a trabajar, como pueden ver Estamos haciendo la prueba de sonido ya Acá en DREAMS Punta Arenas Empezando con los detallitos Ya entra la gente en concentración ¡Wiii! Ampli Ampli ¡Aporta! ¡Gúnta dinas! ¡Gracias! ¡Gracias! En octubre en la tocada Estaba cansado El calor se miraba Recién bajándonos del escenario ¡Uy! ¡Vamos a rock! ¡Gracias! Vamos de regreso con los chicos Después de una buena tocada anoche Con Hugo Martínez Nos vamos Santiago Hemos tenido una Bonita experiencia En Punta Arenas nuevamente Punta Arenas ya Va quedando atrás Quiero traigo En esta grabación Lo envía En la Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Santiago. Este es el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Por su seguridad deberán permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión esté completamente detenido y la señal de cinturón se apague. Al bajar, asegúrense de llevar todos sus efectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. En nombre de Sky y esta tripulación agradecemos su preferencia. Que tengan muy buenas tardes. Nos salió Godofreo, pero fue. Dear passengers, welcome to Santiago. This is Arturo Merino Benítez Airport. Bien, pues así estamos terminando esta experiencia en el casino Dream junto al grano Hugo Martínez, que estuvo excelente el chugo anoche. Ahora dormir, un viaje y una ida al baño con turbulencias notables. Eso tuviera. Gracias. Excelente. ¿Qué es lo que estudié aquí más? Mira, vamos a ir de aquí.